Aunque no lo quieran creer, una bebé de dos meses se cayó en una alcantarilla. Una familia con varios niños gritaba con desesperación viendo hacia el fondo de la coladera. Quien les auxilió pensó que se trataba de un accidente de tránsito. Porque había una bicicleta tirada. Estaban los padres, aparte de ese hombre, que se había acercado cuando escuchó que gritaban, ¡la bebé! Allí había un cochecito, pero no había nada dentro. Entonces los vecinos ven que en la alcantarilla de apenas 20 centímetros de diámetro, efectivamente había una bebé. Las autoridades no se explicaban cómo pasó esto en Argentina, en Ciudad Concepción. Se dieron cuenta, efectivamente, las autoridades que la menor había caído en un tubo de desagüe. Había hierros, maderas y otros elementos. Y efectivamente, otro tomaba en celular la filmación, pero sin usar el flash, tenía miedo de que hubiera un alacrán, una araña, el túnel era muy estrecho. Y efectivamente, llegaron hasta la bebé. Vieron que estaba boca arriba, llorando, y sobre unas piedras, aparentemente no estaba lastimada. La levanté, dijo el que la rescató, y la saqué por donde había caído. Tuve que acomodar bien al sacarla. Una vez fuera, primero se acercaron personal de tránsito de Concepción. Luego los bomberos y minutos después, una ambulancia que se hizo cargo. La mujer gritaba, a mi esposo se le cayó, el hombre se descompuso, totalmente, en un cochecito. Y como está en obra ese espacio, había mucha tierra y piedras. Al parecer, en algo tropezó el carrito y la pequeña terminó en la alcantarilla. Pero ahí fue descuido del papá, porque todos esos carritos tienen cinturones de seguridad. Para que vayan con toda la precaución posible y que no suceda eso. Eso es lo mismo que decía la mujer, a mi esposo se le cayó. Claro, tuvo algo que ver con el papá. Pobres, siempre les toca. El carrito yo creo que debe ser carriola. A los dos meses ni el cuello creo que puede. Yo he oído últimamente que los especialistas en bebés médicos recomiendan no usar carriola. Que porque les deforman la espina dorsal. De no ser necesario, o el menor tiempo posible. Pero ahora hay esa disposición. Andadera. No carriola. Creo que es andadera. Sí, pero dos meses la andadera no funciona. Por eso, pero no, la carriola no. Ahora hay unas ergonómicas y ahora hay unas. Es más, caímos en el ridículo. Ahora las más caras son esas antiguas que usaban antes, que tienen como unas muelles y que parecen carretas. Con unas ruedotas muy grandes. Esas son las más caras ahora. Las que tiramos hace 30, 40 años o más. Esas son las de moda ahora. Las que salían. ¿Sabes? Como cuáles son las que dice Manelik. La que baja por las escalinatas de... Los intocables. De los intocables y de la otra película del... Del acorazado. Del acorazado, porque... Esas son carísimas. Sí, ahora hay unas con sistemas de suspensión. Es más, les aprietas un botón y se doblan solitas. Aquí está el papá de una bebé. ¿Qué fue lo que indicaron los pediatras? ¿De andadera o de carriola? De andadera ya no la recomiendan. Y ya empezó, solo los niños empiezan. Dicen que tienen que gatear para aprender a coordinar. Si ellos gatean, si se estimula. Y de la otra, la carriola. La carriola que tiene ahora amortiguadores son muy buenas. No solo para eso, sino para echar tantas cosas. Que yo le subo a un niño de 10 años y luego le subo a la bebé. Entonces es esa la que ya no recomiendan. Sobre todo en un uso largo. Es que la andadera era como para poner al niño, no se puede acercar a nada. No, 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 estamos hablando ya de la carriola. Es que la carriola tiene que tener, debe de tener seguros especiales. A pesar de que sea chiquito, a pesar de que sea grande, tienen que ajustarse las cintas. Si no se ajustan bien las cintas, porque la gente le da flojera, hay que desarmar todo. Pero hay que ajustar las cintas para que el bebé esté seguro. ¿O es estrés? En Cabo San Lucas, esto es Baja California. Le pidieron que se cubriera, y es lo que hizo. Aunque no como le hubiera gustado a la persona que formuló la petición, Melanie, una estadounidense de 34 años, se encontraba comiendo con su familia en un restaurante de Cabo San Lucas. Cuando se dispuso a dar el pecho a su bebé, un hombre que se encontraba en el establecimiento se acercó y le pidió que se cubriera. La mujer se cubrió, pero entonces la cabeza con un pañuelo y continuó haciéndolo propio con naturalidad. Qué bueno, qué bueno que lo tomó ella de buena manera. Y el otro ha de haber hecho un berrinche. Su esposo capturó el momento y la suegra de la que estaba presente difundió en redes sociales el hecho.